Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestro rincón de tecnología, a Tecno Dual Core. Hoy vengo conmigo con los Huawei FreeBuds Pro, que son mis 2 wireless personales que uso en mi día a día, que tienen cancelación de ruido, tienen una buena calidad de sonido, una gran batería, que está muy bien, que comentaremos. Aquí los tengo conmigo y ponemos la intro y comenzamos. Bueno, pues aquí empezamos con la review. La verdad es que estoy muy contento de tener estos auriculares. Ya sabéis que son los rivales directos, y lo habéis visto en otros vídeos, de los AirPods, de Apple, de los Pixel Buds, de Google, y también los Sony, que tienen de las mejores cancelaciones de ruido. Los Sony, que tienen un nombre realísimo, y no prefiero no decirlo, porque ni me acuerdo de MX, 1000, no sé qué, guión, no sé qué. Y la verdad es que tenía muchas ganas ya de analizarlos y de poder enseñaros la experiencia real, ¿no? Y del día a día con estos auriculares. Bueno, yendo un poco con el diseño de estos auriculares, podéis ver que es un diseño bastante... que es bastante compacto y cómodo de usar a la mano, podéis estar a lo mejor viendo las imágenes, con un buen cierre, con un acabado cromado, que la verdad es que está muy bien, está muy bien conseguido, que como podéis ver a lo mejor se ensucia un poquito, más de lo que a lo mejor uno puede estar acostumbrado, aunque el acabado es muy bonito y la verdad no tengo ningún problema, ¿eh? Luego le pasas un trapito y ya está, poco más, ¿eh? También el acabado de los auriculares, ¿no? Con su palito, como podéis ver aquí también, y las imágenes, ¿eh? Tiene un acabado bastante muy bonito, muy diferencial. Yo creo que no es el acabado que tienen la mayoría de auriculares, ¿no? Que son mejor más redondos y son más gordotes, ¿no? Como pueden ser los Sony, los Airpods también tienen palito y los Pixel Buds son como circulares, ¿no? Y tienen un acabado raro, pero bueno, yo creo que este es de los acabados que más a mí más me gustaba y honestamente está más bien que conseguido y diferenciador, ¿no? Si quieres tener algo diferente a lo que tienen los demás, ¿no? También viendo a aspectos del diseño, de tamaños, cada auricular es de 26 milímetros, ¿eh? Con un ancho de 29,6 y la profundidad de 21,7. Cada peso aproximado de cada auricular es 6,1 gramos aproximadamente. Y luego el estuche de carga, que ya os he comentado que me gusta bastante, tiene, es de altura de 70 milímetros, tiene una altura de 51,3 y la profundidad de 24,6, ¿eh? Y luego, muy importante, el peso, 60 gramos de peso, ¿eh? La verdad es que está bastante conseguido y son muy cómodos de llevar, ¿no? Contrario a los Airpods, a los Sony, a los auriculares dinámicos de Sony que son muy pesados y son muy gordos de llevar, ¿no? No es cómodo llevarlos en el bolsillo, ¿no? Entonces, hay gente que está buscando este tipo de auriculares buenos, con buena calidad de sonido y, sobre todo, transportables, ¿no? Que es lo que la gente quiere, ¿no? Que busque un producto de este precio y de estas características, ¿no? También, me gustaría comentar también el tema de las almohadillas, que la verdad es que es muy interesante. Tienes tres tipos de almohadillas para diferentes tamaños y luego, como vamos a ver también en el apartado de software, porque tiene un procesador y el software está bastante bien integrado, ¿no? La aplicación que incorpora esta, que puedes descargar en Google Play Store de estos auriculares, que te van a decir si te queda bien, ¿no? Si te queda bien el oído, ¿no? El auricular, el oído. Y luego ahora, por ejemplo, os digo raro, ¿eh? Porque está la activación de ruido cancelada, a pesar de que aquí por aquí oigo perfectamente. Pero, bueno, la aplicación te avisa, te avisa si te quedan bien, si saldrán también la almohadilla que has elegido, a tu pabellón auricular, ¿no? Por decirlo así. Y eso es una cosa que también me ha gustado, ¿no? Que comentaré aún más cosas más adelante sobre la aplicación de los auriculares. Luego, experiencia. Calidad de ruido. La verdad es que es una de las mejores calidades que yo he probado. Como si habéis podido ver el unboxing de estos auriculares, que también le he publicado, que os dejaré aquí una tarjetita por aquí o por aquí, no sé por dónde se verá. Pero, la verdad es que se escuchan muy bien y no dan mucho la diferencia, ¿no? Yo he tenido unos auriculares económicos de 20 euros, los Redmi Airbots de primera generación, del año pasado. Y son auriculares que se escuchan. Claro, es una calidad más justita y no es tanto como esta, ¿no? No es una calidad... El precio marca, evidentemente, por el precio, no podía estar en la calidad de unos auriculares de más de 120 o 140 euros, ¿no? O 179, que es el precio que os comentaré, que es lo que cuesta. En la tienda oficial de Huawei, claro. Y la calidad es muy buena. Luego, como podéis ver ahora en las imágenes, tiene dos tipos de controles. Si subimos para arriba o subimos para abajo, tiene un panel táctil, vais a poder subir y bajar el volumen perfectamente. Luego, para una pulsación, vais a poder pausar la música o pausar el vídeo que estéis viendo. Luego, con dos pulsaciones vais a pasar a la siguiente canción y con tres volvéis a la anterior, ¿no? La verdad es que pocos te lo permiten, ¿eh? Ese control táctil, ¿eh? Normalmente los topes de gama de auriculares, iguales te lo permiten. La verdad es que está bastante bien. Es un detalle que me ha gustado de eso y muy fácil de utilizar. Luego, bueno, eso, que se me haya poco olvidado, ¿eh? Tiene, por supuesto, USB tipo C y tiene carga inalámbrica, ¿eh? Importante, que yo lo uso bastante, bastante lo uso, bastante lo uso. Prácticamente he hecho pruebas con la carga en cable, con cable, ¿no? Con el cable USB que te viene en la caja, ¿eh? Que en el unboxing, ¿lo veis? Que os he dejado la tarjetita. Podéis ver todo lo que... El interior que tiene, ¿no? La caja, lo que lleva dentro y accesorios que lleve. Luego también eso, carga inalámbrica. La verdad es que me voy a interrumpir dos horas en cargarse. Pero está bastante bien. Lo pones, tú estás con dos auriculares, luego vuelves en dos horas y ya los tienes completamente cargados. Sin auriculares, ojo, ¿eh? Si los cargáis, es recomendable que quitéis los auriculares. Va a tener una mejor... La carga va a ser más óptima. Por cable es 40, ¿eh? Tiene una carga de 40... De 40 minutos, ¿eh? O sea, tiene una cierta carga rápida, ¿no? Luego, tecnologías que tiene este auricular. Tiene el CNA activado, que es la cancelación de ruido, ¿eh? Y luego características, como por ejemplo la batería. Que ahora os voy a pasar por aquí algunas capturas, ¿eh? De la batería. A mí me ha dado un uso, como dice la página oficial, de 6 horas, ¿eh? Es más o menos, incluso más a veces, ¿eh? Sin activar ningún modo, ¿eh? Ni el de cancelación de ruido, ni otros modos que vamos a comentar, ¿eh? En el aparcado de software y usos que tiene este auricular, ¿eh? Es más, ¿eh? Importante porque duran más. Y con la cancelación de ruido, cancelación de ruido, perdón, ¿eh? Duran 4 horas. Tenemos 4 horas para poder usarlos. Te pueden durar más. Depende también del volumen y depende también del uso que le deis. Pero es a mí lo que me ha dado. Bueno, esta es una explicación de las horas de autonomía y de duración que me dio un día. Y que ejemplifica más o menos el uso que... La batería que os puede dar, los Huawei Fugas Pro. Lo comencé a usar a las 3 y 53 de la tarde. Y a partir de esa hora, hasta que acabe la batería, no los puse en la caja. Tenían un 100%, 100% los dos circulares y 43% de batería en la cajita para cargarlos. En la cajita no nos centraremos, nos centramos en las horas que nos hemos usado. Como podéis ver, llego al final del día a las 0.43 de la noche con un NL sin nada de batería, con un 3% de batería en el R. Y con un 43% porque evidentemente no los he metido en la caja para poder ver cuánta batería... ¿Cuánto duran si ponernos en la caja? ¿Qué hice durante esas horas? Estuve viendo vídeos de YouTube todo el rato reproduciendo en segundo plano para escuchar podcast, vídeos interesantes, etc. Es el 80% de lo que hice. Había momentos que evidentemente yo puse los auriculares reproduciendo porque ya no podía escuchar más. Y seguían reproduciendo o estaban en stand-by. Estaban sin usarse, pero no se apagan. Se quedan encendidos. Y van consumiendo un poco de batería. A las 3 de la noche lo que hice fue ver un documental que os recomiendo, si os gusta la figura del cantante Bob Marley. Who shot the sheriff y la vi en Netflix. Vi unos 40 minutos y al final, a las 0.43 horas, como podéis ver ahí, la batería era esa. Ya no les quedaba batería. Y ahí está. A las 0.47 los dejé de usar. Y ponían que quedaban un 10%. Es lo que normalmente te avisa. Que te queda un 10 o menos, se quedan 10. Y ya luego ya se apagan. Les queda batería a los otros al R. Espero que os ayude esta explicación. Y os da 5 horas y cuarto medido al final en total de batería. Del tiempo que lo usé. Fui apuntándolo de cada cosa que hacía. Y es verdad que hay unos 40 minutos ahí que puede ser que sea porque no los usé y estaban como en stand-by. Pero daros cuenta que sin cancelación de ruido y como veis ahí que estaba desactivado, no había ningún modo especial, ni atención, ni cancelación de ruido o awareness. Podéis ver claramente que ese es el uso y que a lo mejor llega a las 6 horas perfectamente que es lo que nos dice el fabricante. Ya sabéis, como os he comentado en la review, que si hacemos menos horas es porque estamos usando algún modo, como por ejemplo la cantidad de acción activa, pues puede ser entre 4 y 5 horas. Espero que esta explicación os haya ayudado. Carga 3 veces la caja, os da 20 horas más, 20 o 18 horas más de autonomía. Yo creo que es suficiente. Al final esto lo usamos para traídos cortos y creo que os va a cumplir y tiene mejor batería. Por lo que he visto en vídeos que el Google Pixel, los Pixel Buds de Google, que duran 4 horas de autonomía. Los AirPods Pro de primera generación duran 2 o 3 horas de autonomía. Los Sony son los que más duran y los de Samsung duran entre 8 y 9 o 7 horas. Pero creo que está bien. Al final lo usamos para traídos cortos, luego los ponemos y siempre nos queda la batería. Luego los ponemos a cargar y ya tenemos batería. Y si no, en 2 horas inalámicamente y en 40 minutos con la caja. Eso es lo único que os puedo decir de mi experiencia con la autonomía, que es buena. Prácticamente lo que dice la página web es lo que se confirma. Luego, yendo a otros detalles interesantes de estos auriculares. El driver es de 11, es 11 milímetros. Por tanto, el delay y todo eso no hemos tenido ningún problema. Tienen una gran estabilidad los auriculares. Los vais a poder escuchar y no vais a tener ningún problema para poder escuchar bien el audio y en temas de conexión. Luego tiene compatibilidad con Bluetooth 5.2. Y claramente tiene el, creo que es, tengo que buscarlo, se me ha ido el nombre. Pero tiene Speedfast 3.0 creo que es, pero os dejaré alguna anotación porque no me acuerdo ahora del nombre. Pero tiene la conexión entre los auriculares y el móvil, lo que es la, se conectan rápidamente con el Bluetooth. Ahora no me sale la palabra, pero os salen anotaciones al respecto. Muy bien, sobre, sí, eso, para poder vincularlos, es lo que no me salía. Para poder vincularlos, os sale en, 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 en segundos, ya están vinculados. O sea, una vez los estéis vinculados, también tienes que dar a este botón, mira, le dais a este botón, lo podéis ver en las imágenes. Para poder, eh, una vez los abrís, tenéis el botón este para poder vincularlos, eh. Dos segundos y empiezan a hacer, empiezan a hacer, a eso, eh. Os estaría poniendo un vídeo al respecto, pero la verdad es que la vinculación es inmediata y da una sensación premium en, en todos los sentidos, eh. Tanto en audio como, como en, 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 en vincular los auriculares al móvil o al dispositivo que estéis usando, eh. Eh, y, en suma general, el sonido es muy bueno, es de los mejores del mercado, seguramente, en calidad de sonido. Eso oye muy bien, muy nítido, también lo puedes ecualizar. No tiene ecualizador en la aplicación, pero puedes ecualizarlo luego si, si quieres adaptarlo a otro tipo de, 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 de música o quieres adaptar el, el audio a tu gusto, eh. Pero el audio, eh, original, que viene por defecto, es muy bueno y no veo necesidad de que lo tengáis que cambiar, eh. Bueno, sobre la aplicación, os estaré poniendo algunas imágenes, la aplicación es iLife Huawei, eh, eso sí, no está actualizada en Play Store, eh, es lo único que os puedo comentar. Eh, yo hablé con Huawei y me pasaron una, un link para descargarme la App Gallery que tienen ellos, eh, que te la, es una APK, te la descargas y ya te puedes, tienes acceso a la aplicación en App Gallery, pero actualizada. Porque no salen los Huawei FreeBuds, eh, eh, Pro, salen los FreeBuds 3 y anteriores modelos. Bueno, si podéis ver capturas de, 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 vídeos que he hecho al respecto de la aplicación, es una aplicación muy fácil de utilizar, tiene, tienes instrucciones para saber cómo utilizarlos, lo que os he explicado en, 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 en esta review. Y también tienes varios modos, por ejemplo, eh, uno de los modos aparte de cancelación que hay, hay un instante de cancelación que funciona muy bien, por cierto, y cancela muy bien. Eh, está también el modo Awareness, eh, o de atención, eh, que tú lo mantienes, estás en el cancelación del ruido, lo mantienes, y, 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 y puedes escuchar a la persona perfectamente. Mucho mejor de lo que lo escucharías con la cancelación o sin cancelación. Pero, obviamente, lo, también lo puedes personalizar y puedes aumentarlo o disminuirlo, eh, creo que pone mejorar, ahora se ha actualizado la aplicación y pone mejorar, mejorar, eh, mejorar, eh, mejorar la, 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 la escucha, entiendes, lo, están ahí en las imágenes, eh. Y luego, eh, hay algunas más cosas, cosas que comentar importantes de, de estos auriculares también, es eso, para poder cambiar de cada modo, si no lo he comentado, tenéis que apretar, eh, apretáis, eh, lo mantenéis pulsado varios segundos y ya se cambia. Dice, eh, Noise Cancelling, Noise Cancelling, creo que sí, y, 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 y se cancelará. Y luego, si, y, y tendréis la cancelación del ruido activa, ¿no? Luego, si seguís manteniendo, pondrá Awareness, ¿no? Eh, atención, ¿no? Ese modo de escucha. Y luego ya, Off, ya volvéis a la, a, a, sin cancelación ningún tipo de modo para los auriculares. También os digo, eh, honestamente, que yo lo he encontrado cómodo, la verdad, porque a lo mejor no me los quería quitar y quería escuchar, estaba con mi familia o algo y, o con alguien hablando, no me los quería quitar y escuchaba perfectamente, mucho mejor que, aunque escuches a la persona sin nada, pero, y con la cancelación del ruido los escuchas peor, pero, es un modo que está bien, aunque habrá gente que se lo quitará y no lo verá muy útil, porque, eh, no quieran estar ahí pulsando dos segundos, aunque yo lo he visto cómodo y me parece una buena implementación, si los quieres utilizar, si quieres utilizar el modo Awareness o Atención, pero, si te los quitas, pues ya puedes escuchar a la persona y también, eso, tiene, tiene también un acelerómetro, lo que quiero decir es que cuando nos quitemos el auricular, se pausarán, eh, como, eh, los auriculares más, eh, de, de mayor precio, los incorporan, los incorporan, incorporan el acelerómetro todos, el acelerómetro, palabra difícil, eh, y también, básicamente, los auriculares más baratos lo van incorporando, o sea, que es una, es una tecnología que se está democratizando, los True Wireless, y, 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 ¿qué más? Eh, como podéis ver, la aplicación es muy sencilla y ahí he visto los vídeos. Bueno, esta es una prueba de grabación con los Huawei FreeBuds Pro, como podéis ver, quiero que veáis si la calidad es nítida, si se escucha bien, si tiene un buen volumen, eh, si es claro y, y, y me comentáis en los comentarios, ¿qué os parece? Aparte, eh, este vídeo, eh, eh, hay vídeos que habré grabado con los Huawei FreeBuds Pro, seguramente, eh, con un micrófono para hacer más pruebas y ya me diréis qué tal. Bueno, pues mis conclusiones generales para poder acabar esta review, me parecen unos auriculares que están muy bien, están muy bien, porque la canción de la canción del ruido es buena, te cancena muy bien, yo, mi experiencia ha sido muy buena, eh, no oyes prácticamente nada y si pones la música ya no te enteras de nada, eh, me parece que el audio es bueno, tiene una calidad que, que es razonable y que se escucha todo muy bien y con muy buen volumen, cosa que los remierdos no tenían, y, y, y tiene, me parece que están, son muy recomendables, yo los, os los recomiendo, porque creo que, yo me los compré por 140 euros, pero creo que están en ese precio todavía, aunque, dejaré el link de descripción por si han bajado más o se mantienen en ese precio, pero creo que están entre 140, 150, creo que son unos auriculares que están muy bien, eh, la carga está muy bien, en 40 minutos los tienes cargados, tienen carga en la alámbrica, eh, son cómodos, te los metes en el bolsillo, como podéis ver en, habéis visto las imágenes, la verdad es que son muy cómodos y, 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 y están muy bien, y están muy bien conseguidos, eh, algún punto negativo que puedan tener, yo creo que no, honestamente, eso sí recomiendo, otra funda que voy a recomendar también en Amazon, eh, que necesidad, Quiero que la, si la podéis, podéis ponerles fundas mejor, porque si os cae, puede ser que se rasgue un poquito, que se arañe un poco, y sobre todo se peran, o sea, el diseño es premium, pero se peran, o sea, recomendable poner fundita, aquí la tenéis, no sé si la funda esta, esta es que, porque no había de marcas como Spigenio y Dinosy no tenía fundas, una lástima que no tengan fundas para Huawei de True Wireless, pero bueno, está bastante bien, la verdad es que la funda está bien, protege bastante, eso sí, coge bastante polvo, pero os recomiendo que no uséis con funda. Habéis visto que no tiene prácticamente ningún punto negativo, y el precio yo creo que lo posiciona a una calidad precio mejor que los Pixel Buds, que es los que me iba a comprar yo, pero varían 200€ y encima no no tienes oportunidad de pagar los aplazos ni nada, me parece que esta compra, estos Pixel Buds, eh, perdón, estos Huawei Free Buds Pro, eh, estoy hoy mal, eh, ¿será el posconfinamiento? No. Estos son los mejores auriculares que os podéis comprar, creo yo, calidad, precio, y con mejoras que tienen respecto a los Free Buds 3, que creo que no tenían la cancelación de ruido tan buena como esta, y por supuesto no usaban almohadillas, me parece mejor que los AirPods de Apple o de Apple, me parece que son más baratos y son más cómodos que llevar los Sony, eh, aunque los Sony son los mejores en audio y en cancelación de ruido, pero porque llevas un armatoste ahí en el ruido, son los mejores, os los recomiendo, y echarles un vistazo porque 140€ y poniéndolos pagar a plazos, me parece que es más que razonable. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, estos auriculares, eh, Two Wireless, que son mis auriculares, me van a durar mucho, los voy a cuidar y, y la verdad es que estoy encantado, se oyen muy bien, son transportables, son portables, son cómodos de llevar, la verdad es que lo han hecho muy bien, es un producto muy redondo, y que, y si cuando baje más de precio, todavía serán más recomendables. Bueno, suscribiros a este canal, por aquí tenéis el icono, por aquí, o por aquí en medio, lo vamos a dejaré, para que podáis suscribiros a este canal, para que podáis apoyarlo con vuestros likes, que podáis decir que puedo mejorar en los vídeos, porque son los primeros vídeos que estamos publicando en este canal, por favor, darle al like, darle a la campanita, suscribiros al canal, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, aquí, en Tecno Dual Call, gracias por verlo, chao, chao.